En este sitio sucede el terreno. 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 Aquí lo que nosotros hemos hecho es sacudir ese palo y lo que esté flojo que se caiga. En lo corrido de 2016 en Medellín van 462 motos hurtadas, lo que representa una reducción del 12% frente a las 525 que se registraron en el mismo periodo de 2015. Sí. Con acciones como estas, el alcalde Federico Gutiérrez y todo su equipo de trabajo en especial, las autoridades de policía están trabajando prácticamente desde el primero de enero para contrarrestar el problema de la inseguridad en Medellín. Una de las caballitos de batalla en la campaña del actual alcalde fue contrarrestar el tema de la inseguridad, de la percepción de inseguridad que se vive en Medellín. Delitos como el homicidio, delitos como el homicidio, el narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual, las extorsiones son un flagelo que es innegable que sucede en Medellín, en muchas de sus comunas, en muchos de sus 245 o 46 barrios de la ciudad. Para hablar de eso, vamos a iniciar este programa de hoy. Es un programa periodístico de especiales Telemedellín donde tratamos diferentes temas. El tema de hoy, pues obviamente es uno que nos atañe a todos, la seguridad de la ciudad. ¿Qué percepción tenemos de seguridad? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Cuál es el papel de la policía en todo esto? Los analistas, ¿cómo ven este tema? Y desde el Senado, ¿cómo se está viendo esta problemática? ¿Y qué soluciones tienen para aportarle a esta construcción de ciudad que estamos haciendo entre todos? Ustedes también están invitados a participar. Les recordamos la línea telefónica 268-6033. Estamos saliendo en directo a través de Telemedellín. De una vez vamos a presentar nuestros invitados. Me acompaña el secretario de Seguridad, Gustavo Villegas. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Juan. Y aquí estamos para contestar las preguntas y hacer claridad a la ciudadanía sobre los temas de seguridad de Medellín. También me acompaña el brigadier general José Acevedo. Él es el comandante de la Policía Metropolitana. General, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, atendiendo su, digamos, su interés de compartir con la gente los temas que tienen que ver con seguridad. También me acompaña Diego Sierra. Él es el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC. Diego, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y que se sienten inseguras. Ojalá que este programa nos ayude a mejorar esa sensación. Y un representante de la bancada antioqueña en la Cámara de Representantes es Federico Hoyos. Federico, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación, sobre todo con un tema tan importante para todos los ciudadanos de Medellín. Qué bueno que esos temas estén en la agenda pública y que sean un tema del primer orden para la alcaldía actual. Muy bien, vamos pues a iniciar con un tema general y es cómo se aprecia en este momento la situación de seguridad desde la alcaldía. Secretario, ¿qué se encontraron ustedes? ¿Qué han visto a lo largo de este mes largo en el que ya están ejerciendo y haciendo acciones contra el tema de la inseguridad en la ciudad? Bueno, se viene desde hace algunas administraciones haciendo un trabajo muy eficiente en cuanto tiene que ver con el control de actividades delictivas, entre ellas la del respeto por la vida, en cuanto tiene que ver con los homicidios. La dinámica de la delincuencia es muy variable y en este sentido también se ha venido evolucionando en algunas tendencias que se presentan hoy en la ciudad. Lo principal es ir controlando esas rentas criminales que se desprenden de estas actividades que son bastante grandes y en algunas oportunidades tal vez exceden actividades legales. En este sentido hemos visto cómo el homicidio está en unas tasas que han disminuido bastante. Hoy vemos cómo Medellín está ya por fuera de las 50 ciudades más violentas del mundo. Pero no solamente puede considerarse como violencia el homicidio, hay otras actividades delictivas que no han disminuido en la misma proporción que lo ha venido haciendo el homicidio y precisamente sobre eso es que vamos a basar nosotros el apoyo que hacemos a las instituciones, como es la policía, el ejército, la fiscalía, la judicatura, la misma academia que nos está proporcionando en muchos aspectos todas estas investigaciones para ir generando nuevamente esa confianza que los ciudadanos están buscando, no solamente en la administración, sino en el posicionamiento de las instituciones nuevamente en Medellín. Recuerden nuestras líneas telefónicas, la 268-6033, estamos en directo, para que se comuniquen con nosotros. General, la policía es el primer contacto que tiene la ciudadanía cuando ocurre un hecho delictivo, un delito. ¿Qué se está haciendo por parte de la policía para hacer mayor acompañamiento a los ciudadanos, mayor presencia? Una de las grandes quejas de las personas es que no ven la policía, la policía llega tarde, no hay presencia. ¿Qué se está haciendo para ello? ¿Mayor personal, mayor vigilancia a través de las cámaras? Revelenos parte de esas estrategias. Bueno, ustedes ya saben que en Medellín tenemos 412 cuadrantes, un personal con una jurisdicción más pequeña en toda la ciudad. Ajeno al trabajo que ellos hacen a diario, pues hay la vinculación de otras especialidades que tenemos, el personal de inteligencia, el personal de investigación judicial, el personal de GAULA, el personal de infancia y adolescencia, los carabineros, el personal de la policía fiscal levanera. Toda esa integralidad de especialidades es la que, digamos, viene abordando todos los temas de seguridad en toda la ciudad. Lógicamente, pues la gente lo que requiere es reacción oportuna, acompañamiento oportuno ante una queja o ante algún tema que afectó, digamos, la seguridad en su lugar de residencia, en su lugar laboral o cuando está, digamos, andando en la calle. Y es un tema que vamos abordando, digamos, estamos trabajando con los policías para que sean más efectivos y la reacción sea oportuna. Lógicamente, pues esto viene aunado con una ayuda de carácter logístico que la alcaldía nos viene brindando, el tema de cámaras, de vigilancia, los mismos equipos que tienen los policiales, el transporte, los radios de comunicación, con todo lo que nosotros tenemos, digamos, para actuar ante un evento que se presente y afecte a los ciudadanos. Diego, desde el Observatorio de Derechos Humanos, ustedes han notado, obviamente, las cifras de disminución de homicidios en la ciudad. ¿Cómo ven este comienzo de año? ¿Qué análisis hacen unas primeras conclusiones de cómo empieza el año en Medellín? Bueno, vemos con preocupación y en muchos temas. Ahora en el tema de seguridad lo vemos con preocupación porque nosotros pensamos que el tema de la seguridad no es un tema coyuntural, sino que es un tema estructural y que tiene unos componentes históricos que hay que recoger. El Consejo de Medellín, en octubre, genera la política pública en materia de seguridad. Entonces, nosotros esperamos que eso, por ejemplo, se continúe, porque la propuesta del acuerdo del Consejo Municipal es que sirva para los dos gobiernos que seguían. Es decir, ahora el de Federico y el próximo, para darle continuidad a una serie de estrategias y actividades. Y con lo que estamos viendo ahora, hemos percibido un enfoque muy militarista, muy coercitivo. Y nosotros pensamos que la dimensión de seguridad no pasa solamente por el orden objetivo, sino también por el orden subjetivo. Como la seguridad no es homogénea, sino es heterogénea, las múltiples causas también generan inseguridad. Entonces, no se resuelve que cada ciudadano tenga un policía al lado para que se sienta seguro. Nosotros pensamos, si Medellín tiene una deuda social, tiene 500 mil víctimas ahora del conflicto armado, tiene un nivel de inequidad, es la ciudad más inequitativa del país, todo eso se va a reflejar en fenómenos de inseguridad. Entonces, creemos que y esperamos que esta nueva alcaldía tenga una propuesta muy integral en materia de seguridad. Por supuesto y fundamentalmente con la participación de las y los ciudadanos, porque hemos entendido que muchas organizaciones de la sociedad civil han tenido y puesto agenda política para pensar el tema de la seguridad. Por ejemplo, la seguridad para las mujeres, que no puede ser pensada desde los hombres. Ellas también tienen, digamos, su secretaría, pero también sus organizaciones y tienen propuestas concretas. Representante Federico Hoyos, desde el Congreso de la República, ¿qué actividades pueden hacer ustedes que fueron elegidos por el pueblo para representarnos a nivel nacional? Pero, ¿cómo miran a las regiones? ¿Cómo coayuvan en estas estrategias para recuperar la seguridad en la ciudad? Mire, varios puntos. Lo primero es que yo aplaudo que el alcalde de Medellín diga las palabras, como lo dijo con la claridad, ahora vimos en el video, que la seguridad dependía de él, que él se sienta responsable. Es decir, él no está diciendo, vea, mi general, la culpa es suya, o secretario, la culpa es suya, o no, dice, la responsabilidad es mía. Entonces, el alcalde como primer mandatario, como primer policía de la ciudad, lo está asumiendo. Segundo, los consejos de seguridad, ¿qué está haciendo? Eso no mal, manda un mensaje de seguridad a la ciudad. Que la seguridad es un tema primordial, que la seguridad es un tema del primer orden de la agenda municipal, y por lo tanto, simplemente ese hecho ya le está diciendo a la ciudadanía, acá ya llegó orden. Tercero, yo respetuosamente discrepo de la idea de que Medellín se le esté dando, digamos, un enfoque militarista. El discurso del alcalde Gutiérrez siempre ha sido que la seguridad no es, ni de los de derecha, ni de los de izquierda, y que la seguridad se combate integralmente, con inversión social, con presencia del Estado, con presencia de la policía, que tiene que ver, por supuesto, y con liderazgo por parte de la administración. Y yo creo que lo está logrando. La intervención del Parque de Río, que el secretario más adelante nos podrá contar, va desde la seguridad, desde la policía, que tiene que estar controlando que no se tome alcohol, hasta la renovación, digamos, urbana y el cuidado de los jardines. De manera que eso no es un enfoque militarista, es un enfoque integral, que yo aplaudo que el alcalde Gutiérrez lo está haciendo. Pero lo que a mí me alegra, y podemos discutir más adelante otros temas, es que el tema de la seguridad en Medellín sea un tema primordial. En un debate que hicimos en la Cámara de Representantes a la administración pasada, con el secretario de Seguridad pasada, pasada de la administración del doctor Aníbal Gaviria, pues fue a la Cámara de Representantes muy amablemente y nos decía la importancia de la reducción de las cifras de homicidio, un tema que por supuesto se aplaude. Pero lo que pasa es que para el habitante, para el medellinense, para el ciudadano de a pie, no le importa únicamente que lo maten, le importa que le roben el celular, que le vendan vicio al lado de la escuela de su hijo, muchos otros temas que únicamente son el homicidio. De manera que es importante, pero la seguridad va más allá. Vamos a recibir la primera llamada de esta noche. En Manrique está John Jairo. John Jairo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo para todos los panelistas. ¿Cuál es su inquietud, John Jairo? La inquietud mía, acaba de hablar el representante de ese tema, que solamente la percepción de inseguridad no está por los homicidios, sino varios temas. Y el que pasa por mi mente es el tema del microtráfico y los expendios. Entonces, nosotros los ciudadanos, los que vivimos en las comunas, tenemos la percepción de que no nos sentimos seguros o representados por algunos miembros de la policía, porque desafortunadamente la gente se abstiene de hacer las denuncias, precisamente porque con la policía hay veces que desafortunadamente algunos miembros comparten o están muy de la mano con la delincuencia. Así es, John Jairo. Vamos a trasladarles ya esta pregunta al secretario de Seguridad y al general Acevedo. ¿Cómo incentivar a los ciudadanos generales a que denuncien, a que el principal temor que arrojan las encuestas es que hay poca confianza en las instituciones, en las autoridades y los ciudadanos temen represalias? ¿Cómo garantizarles que eso no les va a suceder? A ver, yo soy policía y mis palabras no pueden ser objetivas en este momento, pero yo digo que hay un temor que de pronto no es cierto. Lo que pasa es que hay normas en Colombia que hay que acatar y que con ellas los policías tienen que trabajar. Y yo sé que la gente muchas veces ve que el policía tiene que, primero, saludar a todos los ciudadanos, segundo, a una persona que supuestamente está delinquiendo, pues la puede llevar ante una autoridad judicial. Pero si la norma no permite que esa persona la tenga otro ente, digamos, en una cárcel, bajo su tutela, pues lo tienen que soltar. Entonces, muchas veces las personas equivocadamente piensan que es que el policía, pues que lo soltó, que el policía, digamos, se vendió. Igual yo tengo que aceptar que tenemos algunos problemas de corrupción, pero al interior de la misma institución venimos acompañando el tema con investigación judicial, con capturas de los miembros que se dejan, digamos, corromper y hacen cosas no debidas al juramento que prometieron. Pero yo le pediría a la gente que colabore más, que denuncie más, que eso es lo que fortalece las investigaciones en el tema del microtráfico que está afectando tanto la ciudad y no solamente la ciudad, muchas ciudades de Colombia. Este es un tema que también ya el doctor Federico, el alcalde de nuestra ciudad, ordenó, digamos, afectar esta renta criminal y para eso, pues, se dio un tiempo prudente para que hiciéramos unas operaciones junto con la fiscalía que afectara estas estructuras dedicadas a la venta de este paciente en menores cantidades. Vamos al sector del Picacho, donde está Hernando Moreno. Hernando, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, señor, cuéntanos cuál es su inquietud. Mira, lo que pasa es que hace poco lo he hecho con un amigo, aquí en Medellín se hacen muchos retenes en Medellín, pero la gente con sus celulares, si ahí están entre ellos mismos, ¿dónde están los retenes? Cuando yo estuve en el ejército, nosotros teníamos la costumbre de salir a patrullar policía, tránsito y ejército, pero eran patrullas móviles, retenes móviles. De esa manera, entonces, uno visitaba los barrios que se consideran en Medellín más peligrosos, los lugares donde normalmente se mueve la delincuencia, pero como eran retenes móviles y mixtos, entonces, de esa manera, no solamente se detenía el delincuente, sino aquellos que no cumplían con todas las normas, como el casco, como el chaleco, como el andarlo del parrillero en otros municipios. Entonces, me gustaría que pronto aquí en Medellín pusieran esa idea, o llevaran esa idea a cabo de, no solamente los retenes estables en los lugares donde ya la gente sabe que están, sino también los retenes mixtos, móviles, por toda la ciudad, y de esa manera se incrementaría más la seguridad en Medellín. Así es, Hernando. Secretario, ¿se ha planteado esta posibilidad también? Se está haciendo, Hernando, buenas noches. Mire, aquí hay que utilizar también toda la tecnología que tenemos. Hay unos vehículos que están dotados de cámaras, y allí tienen la posibilidad con las personas de la policía, con los guardas de tránsito, de hacer algunos controles en diferentes sitios. La instrucción que se ha dado por parte del general, en coordinación con las otras autoridades que están allí, es hacer esos controles de relámpago de 15 a 20 minutos en sitios diferentes de la ciudad, donde vemos actividades delictivas que se vienen desarrollando, y donde la comunidad que nos ha venido informando ahora, con la facilidad y que por las redes sociales, pues nos está orientando. Bueno, se iniciaron con una deficiencia bastante grande, todos aquellos controles de motocicletas y de vehículos. La recuperación que ha habido en estas dos semanas no se había dado, ni siquiera en proporciones del 50% de lo que había sido en los años anteriores, y ni siquiera en el año anterior, cuando eso debía medirse de otra manera, porque el volumen de motocicletas que hay en Medellín no es ni siquiera comparable con los años anteriores. De manera que la recuperación, los controles, la información que nos está dando la ciudadanía, la orientación que nos dan, utilizándolo, repito, y esa facilidad de estar denunciando anónimamente a través de los medios hoy que proporciona la comunicación, ha sido bastante eficiente en este sentido. Diego, esta semana en el Consejo de Medellín surgió una propuesta para que las fuerzas militares dejen las guarniciones y acompañen los operativos que están haciendo la policía, la Secretaría de Gobierno, todos los entes adscritos a la Alcaldía. Ustedes, desde el Observatorio de Derechos Humanos, ¿cómo ven esta propuesta? Es una propuesta bastante discutible, sobre todo en el contexto actual histórico que vive el país, porque nosotros no nos podemos olvidar que estamos en un escenario de posconflicto y que hay unas discusiones muy grandes. Por ejemplo, al interior, lo que yo entiendo de las fuerzas militares, se está discutiendo incluso el cambio de la doctrina militar. Entonces, una ciudad como Medellín debe estar muy acorde a todas esas dinámicas y, en consecuencia, por ejemplo, la policía es la que debería asumir todo ese tipo de asuntos, entre otras, porque es la policía, desde su origen, en la que debe garantizar la civilidad y la discusión y la construcción de la ciudadanía. Y esa es su función natural. En tanto, esa propuesta de tener militares en los barrios, en los parques, sí, a nosotros nos parece que va a repetir, o vamos a repetir historias, como la operación Orión, en la comuna número 13, que, entre otros asuntos, se ha venido siendo muy revaluada por todo el proceso que generó, que permitió que actores ilegales, que ya inclusive en las versiones de algunos de ellos se demuestra cómo coparon ese territorio después de una acción militar que fue dirigida desde la presidencia y que generó también multiplicidad de víctimas. Y que hoy, por ejemplo, ustedes que encuentran en la comuna 13, grupos criminales organizados con controles territoriales, con lo que denominan fronteras invisibles, entre otros asuntos. Entonces, ese tipo de acciones no van a permitir recuperar. De pronto lo que va a pasar es que van a alborotar el avispero, porque es no entender la integralidad del tema de seguridad y de lo que ha vivido la ciudad. Cuando nosotros en el IPEC hemos pensado que la criminalidad en Medellín es un sistema social del crimen organizado que mueve y se soporta en un sistema de redes muy complejos. Entonces, se tensiona una red y otro no responde. Entonces, ese tipo de situaciones lo que va a hacer es que tensionamos una red y se nos van a disparar otros asuntos que van a generar más inseguridades, entre otros. Ustedes están viendo este especial de Telemedellín, especial periodístico, donde estamos hablando entre ustedes, nosotros y nuestros invitados sobre el tema de la seguridad ciudadana en Medellín, un tema que tiene que ver con todos nosotros. Vamos a hacer nuestra primera pausa de mensajes institucionales y regresamos muy pronto con ustedes. Quédense en la sintonía de Telemedellín. Estamos de regreso a este especial periodístico de Telemedellín, hablando de seguridad ciudadana. Nos está llamando mucho la gente, eso nos encanta, que participen con nosotros. Vamos hacia el sur del Valle de Aburrá, en La Estrella. Allá está Octavio Castro. Octavio, buenas noches, bienvenido. Señores, muy buenas noches. Mire, con todo respeto les digo allá al señor general y usted presentador y todos, les agradezco mucho que me escuchen, pero les cuento que sobre la seguridad es muy importante lo mismo que la salud. Ahora necesitamos es censar a todos los que están de calle, censarlos y tratar de organizarlos en un sitio lejito de Medellín, no tan lejos, por allá como en Nápoles, no, sino por aquí a una hora, y concentrarlos donde esa gente pueda laborar para el vicio al menos. Y verá que nos vamos a quitar ese problema encima porque nos dejamos ahí en la minorista y hoy son tres mil, dentro de un año son seis mil o diez mil. Pues ya se está haciendo ese trabajo, le cuento, Octavio, desde el año anterior, las personas en situación de calle que estaban en los alrededores de la central minorista, pues han sido reubicados y están brindándoles nuevas formas de resocialización. A propósito de eso, representante, ¿cómo ven ustedes estas políticas también para el habitante de calle? Ir a la génesis del problema muchas veces, desatención familiar, personas con bajo nivel socioeducativo, falta de oportunidades también laborales que son muchas veces la génesis de hechos delictivos. Claro, es que es importante hacer énfasis en esto. La seguridad no se ataca únicamente con la policía, ni únicamente desde el programa social, o sea, la seguridad es integral. Entonces, lo que el secretario decía, los programas que están haciendo relámpagos, los operativos relámpagos, digamos, de vigilancia integral en temas de que estén cumpliendo las normas con casco, que tengan los papeles al día, es que eso es seguridad. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Giuliani, por ejemplo, combatió con la teoría de las ventanas rotas el urbanismo y tener claro que las paredes estuvieran limpias, que no hubiera grafiti en los vagones del metro, ni en las calles para que la ciudadanía se sintiera tranquila cuando caminaba. Eso es seguridad. Lo que el señor acaba de decir, por ejemplo, a los habitantes de calle, una intervención con ellos, una reubicación, programas sociales que los atiendan, que usted tiene razón, se han hecho y se está haciendo, y ojalá se fortalezca, eso es seguridad. La seguridad no depende únicamente de un factor exclusivo. Frente al tema militar que usted plantea ahorita, la propuesta en el Consejo, la propuesta se hace en un momento en donde la seguridad no es tan crítica como en otros momentos, como ha expresado el señor secretario, pero yo le digo con todo respeto que la carta de la militarización en algunas partes se debe tener clara y puede ser viable absolutamente. Usted va a Bruselas al Parlamento Europeo, militares custodian el Parlamento Europeo, usted va a muchos sitios hoy en Europa, muchos militares por la amenaza del Estado Islámico custodian sitios emblemáticos en Europa, y la ciudadanía no se escandaliza frente a eso, de manera que no es únicamente militar ni únicamente social. Nuevamente le digo, es el equilibrio de todos los factores. Secretario, este año nos levantamos después de las celebraciones de diciembre con un problema patente y puntual que hay en dos comunas, en Castilla y en la comuna de La Candelaria. ¿Qué está pasando en estas zonas de la ciudad? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes? Bueno, en estas zonas lo que se está presentando es un conflicto entre actores ilegales. Y nuevamente tenemos que decir que la dinámica de la delincuencia es muy particular, cuando la renta criminal anteriormente, la renta criminal más rentable y la que más ingresos generaba era el narcomenudeo, ahora la que está generando más ingresos para los ilegales es la extorsión. Entonces, en esta misma forma, estos ilegales, que tienen unas fronteras para ellos, una frontera en la ilegalidad, tratan de conquistar otros territorios que pertenecen en ilegalidad y en esas acciones que también son, como le digo, como el narcomenudeo, que pertenen a otra banda o otro combo. Entonces, los inconvenientes que se vienen presentando específicamente en el sector allí de La Candelaria, en un pequeño sitio cercano al barrio Castilla, y en Castilla, tienen que ver con esa recomposición de esas rentas para los diferentes combos ilegales que operan en esos sectores de la ciudad. General, la extorsión y el microtráfico son, digamos que el mayor flagelo y diríamos que uno de los más difíciles de combatir, porque actúa casi que subrepticiamente, se camufla bastante bien. ¿Cuáles son las acciones de inteligencia que se hacen para contrarrestar este flagelo, que es a veces tan difícil de detectar? A ver, usted lo ha dicho claramente. Hay veces se pone difícil, dificultades, que nosotros vamos sobrepasando con personal de inteligencia e investigación criminal. Aquí se creó desde hace año y medio un aula metropolitano de la Policía Nacional que está específicamente para prevenir, controlar e investigar el tema de la extorsión, que también pasa por un tema, digamos, de conciencia al ciudadano. El no negarse a pagar pasa por las personas. Yo sé que pelear y luchar contra el temor es difícil, pero yo creo que en muchos sectores de la ciudad no se paga extorsión. ¿Y por qué no se paga extorsión? Porque decidieron definitivamente no pagarlo. No podemos ir, es una palabra hasta brusca, engordando, digamos, estos criminales y que se nos salgan de la mano. Yo sé que este problema no solamente ha pasado en Medellín, está pasando en varios sitios de Colombia, pero ha pasado en otros países, en Nueva York, Chicago tuvo este problema, en Italia también tuvo este problema y han salido adelante. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Y el tema del microtráfico, pues también es un tema de acompañamiento, no solamente a la institución, porque nosotros lo hacemos, de prevención, de control, de investigación y poner la gente bajo la tutela de la justicia, sino también de las demás instituciones. La alcaldía lo quiere hacer, así lo ha manifestado, porque tiene que haber un compromiso de todos. Pero ese compromiso no solamente es de la institucionalidad, también es de los ciudadanos. Si los ciudadanos quieren, salimos todos adelante y luchamos contra estos flagelos que tanto nos están afectando aquí en la ciudad de Medellín, que es la extorsión y la venta de nuestro paciente en menores cantidades. Diego, según una publicación a nivel nacional que hizo un análisis sobre la seguridad en Medellín, hay cerca de 240 combos en Medellín. Eso casi que es uno por barrio, diría uno. ¿Cómo ven ustedes esto desde su observación, desde su observatorio y el análisis y seguimiento que hacen ustedes a estas cifras? Y ustedes tienen de pronto, desde su punto de vista, alguna sugerencia para atacar este flagelo. Medellín tiene como 250 barrios y lo que nosotros tenemos aquí registrado son como 246 bandas. Si meternos en la diferenciación bandas-combros, que es lo que a partir del seguimiento de prensa que hacemos, ahí las tenemos. Y eso es muy preocupante, porque ni siquiera se escapan los corregimientos. Por ejemplo, en Santa Elena, en Media Luna, aparece la banda de la sierra, ¿cierto? Y así pasa en San Cristóbal y en nosotros. Es muy preocupante. Por eso nosotros hemos planteado que ese sistema social del crimen organizado se mueve en redes porque tienen una serie de rentas que copan el territorio para no solamente extercionar, sino también para intervenir en negocios de la legalidad. Por ejemplo, el tema de las arepas, de la leche, de todo eso que se ha venido denunciando, cómo ellos han intervenido en ello. Y recientemente también lo que estaban diciendo a partir del cobro por la protección de los niños para que no fueran vinculados a los grupos armados. Eso es una problemática que nosotros decimos. Bueno, ¿qué es lo que hay que pensar ahí? Es que si nosotros no entendemos eso como ese sistema que tiene inclusive, a partir de la denuncia que hace el televidente, algunos elementos de la institucionalidad le dan vida a esas organizaciones, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, ahí lo que hay es una empresa criminal que lo que está haciendo es proveyendo la protección violenta y regulando la vida incluso en lo social y en lo político. La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cuáles son los efectos que tienen las comunidades ese tipo de protección violenta en el imaginario cultural? Y lo último que quería decir es no podemos pensar a Medellín sin pensar que eso también está pasando en los otros 10 municipios del Valle de la Urra. Es decir, Medellín solo no podría actuar y Medellín como región también tiene unas responsabilidades en unas políticas claras de la seguridad. O sea, los límites de Medellín para la edición política son unos pero para criminalidad son otros. Yo le voy a pedir a Yuli que está en el teléfono antes de pasarle la llamada hacerle una pregunta muy puntual al representante Hoyos. Parte de este problema está dado por la cantidad de menores de edad que están involucrados en este tema de los combos sirviendo como ayudantes para el microtráfico. Conocimos esta semana un caso aberrante de un niño de 8 años al que le introducían en su maleta para el colegio droga para servir como enlace en algunos de estos temas de microtráfico. ¿Qué políticas públicas se están planeando para sacar a los menores del conflicto, para que no integren los combos? Mire, es que el tema no es únicamente que no los integren, sino también los que los integran qué castigos tienen. Y este es un tema frente al cual el Congreso y el país no se ha puesto de acuerdo. Esa sería una primera reflexión. Segundo es el tema de la justicia que es un tema absolutamente vital en la seguridad. Si la justicia no funciona, si el criminal delinque pero no tiene una pena efectiva, pues simplemente el criminal le pierde el miedo al delito. Y por lo tanto ahí no hay policía, ejército, secretaría de seguridad que valga si la justicia no funciona apropiadamente. Yo realmente, digamos, soy amigo de que ojalá haya una gran discusión nacional y nos pongamos de acuerdo frente a las sanciones que los menores de edad deben tener cuando participan en esto. Pero no es únicamente sancionarlos, es prevenir que lleguen a los combos y que sean utilizados, digamos, como campaneros o como personas que entreguen el vicio entre casas. Eso es un tema de prevención, diría yo, pero ahí sí es definitivo el apoyo del legislativo, pero del gobierno nacional. Muy bien, ahora sí vamos hacia uno de los corregimientos de Medellín que precisamente estábamos hablando de ellos. En San Cristóbal está Yuli Vélez. Yuli, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Cuéntanos cuál es tu inquietud, Yuli. Mira, mi inquietud es la seguridad que hay por el sector de la minoriza. Sí. Porque yo por allá, al frente de la estación MetroPlus, tengo un kiosquito donde yo trabajo y eso últimamente está lleno de muchos habitantes de calle. Imagínense que hace 15 días a mí me abrieron el puesto que tenía ocho candados y me lo desocuparon y la presencia de la policía no se ve por ninguna parte. Secretario, este tema del habitante de calle, ¿cómo está siendo tratado? ¿Cómo está siendo abordado? Porque los habitantes de calle son ciudadanos con derechos, pero también con deberes. ¿Cuál es la forma de tratamiento que se les está dando a ellos? Bueno, la Secretaría de Inclusión está haciendo un trabajo importante con ellos. Este es un proceso que viene desde hace muchísimos años, tratándose de estas personas en Medellín indiscutiblemente muy atractiva para el habitante de calle. Por el clima. Por el clima, porque se trata bien, porque ha habido atención y recursos por parte de la administración. Lo que se está planteando en este momento es conseguir unos sitios que queden no dentro de la ciudad, pero tampoco tan lejos de la ciudad, donde se inicie con ellos los tratamientos que requieren. Lo primero, hay muchas personas de estas que son drogadictos y amerita un tratamiento para ellos de una manera diferencial a quienes han sido abandonados también por sus familias y tratar de devolverlos al seno familiar. Estos son dos temas que se están tratando con mucha delicadeza y también con mucho rigor, porque no solamente ellos como seres humanos, sino también los problemas que generan en este momento, como nos lo está diciendo Julie. Es un tratamiento como el tratamiento de la seguridad, es integral. Y yo quería aprovechar para decirles lo siguiente. La intervención que se hizo en Castilla hoy está dando unos resultados muy interesantes y muy importantes. Estos jovencitos que de alguna manera, en una edad muy temprana, 13, 14 años, están en estos grupos ilegales, hoy quieren una intervención por parte de la administración. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos a ellos. La institución tiene que estar allá presente. En la semana anterior se hizo por parte de la policía unas acciones sociales importantes donde empezamos a generar la confianza. Y tenemos hoy más de 150 jóvenes desescolarizados con quienes estamos buscando la posibilidad de que inicien un proceso con el acompañamiento de la administración, con un acompañamiento psicosocial, con una recuperación por parte de las familias de ellos, con el apoyo nuestro, para que piensen que en la legalidad pueden construir un proyecto de vida. Esa integralidad es necesaria. Y estamos de acuerdo. ¿De dónde tenemos que partir? Y de fondo, ¿qué hay? Inequidad. Y no lo podemos desconocer. Pero ese conocimiento de los problemas que tenemos nos lleva a que la propuesta del alcalde Federico Gutiérrez sea esa. El tratamiento de la seguridad es integral y con programas sociales muy fuertes. No solamente para aquellas personas que están en la ilegalidad, sino para aquellas comunidades que tanto han sufrido el flagelo. En Laureles está Juan Carlos Gómez también viendo nuestro programa y quiere participar con nosotros. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, cuéntanos cuál es la inquietud, Juan. Sí, mire, mi inquietud aquí en Laureles es que sabemos que aquí en Laureles se vienen, y zona del poblado, más que todo leemos en Laureles, a robar, a robar celulares, a atracar en los vehículos. Y eso se ve mucho es en la 33. Y la 33 es desde Santa Ema hasta San Diego, digámoslo. Y yo le digo al comandante de la policía con todo respeto, si él es posible de salir y circular a cualquiera de la 33, usted no ve un policía hasta San Diego. Entonces, mi inquietud era, siquiera que pongan un retén permanente en la 33 de lado a lado, porque si el ladrón roba, lo que busca es la 80, la 33, o a Zaguán para escaparse. Pero si hay un retén fijo en esa zona, él no tiene cómo escaparse aquí en Laureles. Y no lo hay. Ya tranquilamente roba, se va por la 33, con la autopista, y chao. Entonces, usted no ve una patrulla permanente en Laureles, que es lo que necesitamos. Con eso acabaríamos de que el delincuente tenga de venir a robar acá. Pero la estamos dando votada, como se dice vulgarmente. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Juan, a usted muchas gracias por participar con nosotros. General, el tema de Laureles es bastante álgido, porque allí se presenta uno de los mayores índices de robo de vehículos, por ejemplo, robos a partes de vehículos y a tracos. Lo que dice el televidente es cierto. En el sector de la 33, pues, se ve con mayor frecuencia este flagelo. ¿Ahí hay cámaras de seguridad y hay presencia policial? ¿O cómo es lo que se está haciendo para atacar directamente esta modalidad de delito? Usted lo acaba de decir. Hay una conjugación de los dos. Hay cámaras de violencia dispuestas y monitoreadas en uno de los tres. Hay personal policial ubicado en determinados sitios, porque nosotros georreferenciamos los delitos. Y en la ciudad nos muestra, digamos, en qué sitios específicos se está realizando alguna modalidad delictiva, en este caso, de vehículos o de motosicletas. Nosotros advertimos esos sitios y hacia allá apuntamos y focalizamos, digamos, el esfuerzo policial inicialmente. La 33, a pesar de que, digamos, es un lugar, sobre todo, concurrido en horas de la noche, digamos, nuestro esfuerzo va en esas horas. Pero cuando usted empieza a analizar cada hurto, se da cuenta que la mayoría de los que ocurren allí obedece al descuido de las personas. O sea, nosotros damos la oportunidad a que el ladrón nos robe, nos surte. Ni siquiera en atraco a mano armada, sino porque dejamos el vehículo, la moto, abandonada en lugares no propicios. La gente tiene que tomar conciencia que para eso existen los parqueaderos, que para eso existen unos espacios donde debe dejar, digamos, su vehículo. Y de todas maneras, pues, uno tiene que atender, digamos, estos reclamos de la gente y vamos a mirar qué otras medidas adicionales ponemos en estos sitios en conjunto con los ciudadanos y, sobre todo, con las personas que tienen una actividad comercial en este sector. Diego, ahora estábamos haciendo, pues, muy someramente un pequeño bosquejo de cuáles eran las causas o los causales de que surjan combos, de que haya delincuencia. ¿Ustedes desde el observatorio tienen algún tipo de estudio, algún tipo de medición de cuáles son las principales causales que llevan a las personas a pasarse al lado de la delincuencia? Nosotros hemos pensado que el tema de la delincuencia existe y por eso es que surge la norma. El problema es en Medellín, donde uno tendría que diferenciar, por ejemplo, en el tema de seguridad, varios elementos. Hay una delincuencia, digamos, ordinaria y común que hace robos, raponeos, que se presentan en todo el mundo. Pero en Medellín, aparte de eso, se está presentando una criminalidad organizada. Una criminalidad organizada que incluso disputa territorios, que pone fronteras, que incluso le quita el papel al Estado de cobrar la renta y ellos se toman el atributo de cobrar la renta, extorsiones, vacunas, entre otros asuntos. Incluso se vuelven casi hasta gobiernos porque intervienen en las vidas sociales, median conflictos. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hay de fondo ahí? Yo ahorita hablaba, por ejemplo, de la deuda histórica y social que tenemos en algunas comunidades, de cómo se fueron configurando, cómo fueron llegando, el drama, por ejemplo, del poblamiento de Medellín a través de la soledad de la violencia. Entonces el otro elemento de la seguridad es también el conflicto armado. Y el conflicto armado me parece que es bien interesante tener en cuenta en el escenario del posconflicto. Y en la criminalidad organizada hay una cosa que hay que plantear. En Medellín, y creo que el doctor Villegas estuvo al frente del proceso de desmovilización del bloque cacique en Utibara. Digamos, algunos hicieron todo el proceso de desmovilización de arma y reinserción, pero otros volvieron a la criminalidad organizada. Entonces, es muy preocupante que, por ejemplo, en el Castilla haya niños y niñas de 14, 13 años y que los vamos a vincular. Lo que nosotros decimos es, si ya hemos venido detectando las causas de esa exclusión social, de la marginalidad, de las faltas de oportunidades, bueno, tocamos eso. Pero en la criminalidad organizada tenemos que subir, ya no combatir solamente el delincuente, sino el delito. Por ejemplo, la preocupación por el flujo de capitales de la ilegalidad. Eso circula y nadie le hace un seguimiento. Y entonces el problema del dinero, por ejemplo, se está volviendo en un asunto que también deberíamos cuantificar. Es decir, la política de seguridad, y uno saludo a que bajen los homicidios, no puede estar solamente centrado en los homicidios, sino en esa multicausalidad. Por ejemplo, el efecto político de sentirse inseguro o la seguridad comunitaria o la seguridad por las mujeres. Habría que poner a hablar a todos esos sectores para pensar el tema de la seguridad y poner su agenda. Por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que se plantea en el acuerdo 21 de octubre del Consejo de Medellín. Hay siete elementos fundamentales que por eso yo no estoy haciendo, digamos, una elaboración de este primer mes, porque me parece que es insuficiente como para uno evaluar, sino en clave de propuesta que hay que tener en cuenta todos esos elementos, ¿cierto?, para poder tomar decisiones. Decisiones que, por supuesto, tienen que estar muy bien informadas, muy bien investigadas, y con una visión muy sistémica y muy integral, multisistémica, va bien, de la noción de seguridad, porque seguridad no solamente es la seguridad al derecho a la vida, también está la seguridad alimentaria, la seguridad al trabajo, la seguridad económica, la comunitaria, la política, etcétera, entre otros asuntos. Antes de ir con nuestra siguiente televidente con Gabriela, le voy a preguntar al representante Hoyos, si todo sale como está presupuestado, nos acercamos a otra época histórica del país, al posconflicto, a una paz que se está negociando en este momento, pero ¿qué va a pasar con las personas que se desmovilicen? Se van a integrar a las ciudades, van a buscar trabajo, van a buscar una forma de vida dentro de la legalidad. Ustedes, desde el Congreso de la República, ¿qué están ideando para que estas personas realmente se integren a la sociedad y no armen grupos armados, que son desafortunadas experiencias que se han tenido en el pasado? Bueno, primero que todo, yo discrepo muy respetuosamente la palabra posconflicto. Yo creo que Colombia no está viviendo un posconflicto todavía, y que la paz en Colombia no depende de las FARC, sino que aquí tenemos LR, demandas criminales y organizaciones criminales en las ciudades, de manera que la paz no depende de un solo grupo armado. Que eso contribuiría a la paz, por supuesto, pero no depende de ellos. Segundo, uno creería que el movimiento natural de los desmovilizados sería hacia las ciudades, porque los servicios que se brindan en estas son mucho mejores que los que se pueden brindar en municipios rurales. Entonces las ciudades y los alcaldes, especialmente las ciudades capitales, deben estar preparados para eventualmente recibir una migración masiva de desmovilizados. Ojalá lleguemos a ese día. Desmovilizados, desarmados. Desmovilizados que se hayan sometido a la justicia, no desmovilizados armados. Que vayan a integrar las bandas, como usted mencionaba anteriormente. Ese debe ser un reto de las administraciones. Muchos plantean, digamos, de darle subsidio a los desmovilizados. Y ese es un tema delicado, porque los miembros de la fuerza pública se resienten cuando eso sucede. Entonces el tema diría, pensémoslo bien, subsidios a los desmovilizados en caso de que lleguemos allá, o oportunidades laborales. Ojalá sean oportunidades laborales, ojalá sean para integrar las administraciones en diferentes, digamos, cargos, en donde le estén prestando un servicio a la comunidad, estén reparando el daño que están haciendo y al mismo tiempo están teniendo, digamos, un mes de subsistencia. Pero yo realmente creo que es un debate que está crudo y que los alcaldes de todas las ciudades capitales deben dar en conjunto con el Gobierno Nacional y con el Congreso de la República. Muy bien, nos vamos ahora sí con nuestra televidente, Gabriela Ortiz, que nos estaba esperando allá en el sector de Laureles nuevamente. Gabriela, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por participar. Hay algo que me inquieta mucho y son las indiesitas. Yo camino mucho a la zona de estaciones, posiciones, hasta Almacentro, Cojo Bunda, Evoía Oviedo. Son esas indiesitas por toda la avenida del poblado. Eso no tiene presentación. Medellín es una ciudad hermosa, no podemos permitir esa mendicidad. Ellas son suciecitas, los muchachitos al sol y al agua, ellas son sacándole piojos a los niños. La gente les da, pero es que detrás de un mendigo hay una alcahueta. Yo pienso que estamos a tiempo de que no se nos crezca más ese problema. Gabriela, muchas gracias, secretario. El tema de la mendicidad es una cadena. Detrás, como dice Gabriela, de la persona que está pidiendo limosla en las calles, hay casi que toda una organización. Es otra de las aristas que le sale a este tema y otro de los flagelos que hay que combatir. Bueno, y ahora otro que le sale, el de los indígenas. Pues mire, es bien complicado porque hay un acuerdo y un respeto por las normas con ellos. Casi que las personas del Cabildo tienen que estar acompañando a la policía para ir por ellos. Sobre todo cuando están con niños y niños de brazos, que es lo que hemos visto nosotros últimamente en la ciudad. Ya ha habido un contacto con bienestar familiar para que esos acuerdos que se tienen con los diferentes cabildos se cumplan a cabalidad. Y podamos atender rápidamente esos menores para no permitir que el problema crezca. De la misma manera como se atiende, y usted bien lo dice, esa mendicidad, que se está convirtiendo en un negocio. Pero no en un negocio de las personas que están en la calle. Es el último deslabón de la calle. Sino de quienes administran esa renta también que hay. Es bastante complicado, pero ya se están tomando las acciones pertinentes. General, muchas de las quejas de las personas cuando van a instaurar una denuncia es sobre el tema del funcionamiento del sistema 1-2-3. ¿Cómo está funcionando hoy en día? ¿Cuál es el índice de respuesta que tiene la gente cuando llama al 1-2-3? ¿Cómo se puede sentir acompañada y la seguridad de que su caso por lo menos va a ser atendido y escuchado? A ver, allí hay un personal dispuesto para la atención. Es una especie de call center. Una vez se recibe la queja, de acuerdo a la necesidad, se vincula a la institución que la debe reseccionar y se resuelve el caso. Pero lo que les quiero contar es que todo lo que se hace allí es medible. O sea, si hay una mala contestación inicial, se sabe quién fue, se sabe qué número llamaron. Cualquier queja que se reciba alrededor del 1-2-3 se investiga y se soluciona para que el ciudadano no se sienta, digamos, no satisfecho con el 1-2-3. Pero también toca decirlo, casi el 60% de las llamadas son falsas, son tomadera de pelo, son para otras situaciones que no fue creada la línea de emergencia, que es el 1-2-3. Pero eso igual se evalúa, se van a tomar unas medidas de carácter preventivo y educativo con la ciudadanía. Ya se habló de este tema con el señor alcalde. Pero es un sistema muy avanzado, tiene una plataforma que es de la Policía Nacional. Y vuelvo y repito, todo es medible. El tiempo de respuesta, cuando se abre un evento, se tiene que cerrar. La institución que esté a cargo lo debe cerrar. ¿Qué quiere decir esto? Que ese es un motivo de policía, el policía debe manifestar a la hora que llegó allá. ¿Y qué fue lo que atendió y cómo lo resolvió? Si es un evento de un incendio forestal, pues que pasa, digamos, a bomberos inicialmente, pues ese es el que tiene que cerrar el evento. Si es un tema de movilidad, movilidad es el que cierra el evento. Entonces, todo es medible allí, nada es susceptible a mentiras y a falsedades. Nosotros, a diario, digamos, medimos el tiempo de respuesta de los cuadrantes, de las personas que recepcionan la llamada y en la forma como contestan. Lo que queremos es que en el 123, en el ConCenter, haya mujeres. Entendimos que ellas tienen mayor facilidad y accesibilidad, digamos, a los ciudadanos. Más sensibilidad. Sí, más sensibilidad, usted lo ha dicho. Representante, ustedes en la bancada de Antioquia, ¿cómo lo reciben los representantes de otras regiones con el tema de seguridad? ¿Qué les dicen? ¿Cómo perciben? ¿Qué modelo se quieren llevar de Medellín para implementar en sus ciudades? Porque aquí hemos expuesto un problema, pero también hay soluciones, también se han logrado avances. De pronto los han consultado para replicar esos modelos en sus respectivas regiones. Mire, hombre, infortunadamente este es un país muy centralista. Y el tema que más importa es el de la seguridad de Bogotá. Infortunadamente digo porque es lo que acapara el interés nacional. Como le decía anteriormente, yo personalmente he procurado llevar el tema de la seguridad al Congreso de la República y lo seguiré haciendo. Cada vez que el secretario de Seguridad, el alcalde lo requiera, el general o cualquier grupo ciudadano, lo haremos porque es nuestro deber. Pero creemos que ese tema se debe ventilar también, digamos, en el legislativo. Pero realmente sí hay un interés sobredimensionado por Bogotá. No obstante, eso lo lleva a una reflexión. Lo que pasa en Bogotá tiene un efecto dominó en Medellín. Lo que pasa en el Catatumbo se siente en Medellín. Es decir, lo que pase en los territorios colombianos, el aumento de los cultivos de coca, el aumento de la extorsión que está disparada en todo el país, todo eso tiene repercusiones en Medellín. En la manera que usted ataque la inseguridad o procure imponer seguridad en el Catatumbo, usted de alguna manera está ayudando a Medellín. En la manera que los cultivos ilícitos sigan creciendo de esta manera, pues obviamente va llegando más droga a Medellín y el consumo va siendo mayor y por lo tanto la demanda, digamos, también se va afectada. El tema de la seguridad no es únicamente Medellín. El gobierno nacional tiene que jugar un papel importante. Pero realmente para responder su pregunta, Medellín es vista como una ciudad, digamos, la mejor ciudad de Colombia. Yo personalmente aplaudo las iniciativas como la que el general mencionaba, el 1, 2, 3, que tenemos una ciudad con tecnología, con buenas cámaras, que se le está invirtiendo en ese sentido y que, digamos, eso se siente. Yo soy uno muy ponequejas. Yo denuncio desde un perro que veo en la calle, un carro raro que veo, hasta, por ejemplo, lo que la niña que llamó ahorita decía, una indígena que ve en la avenida del poblado. Pero cuando el ciudadano empieza a tomar esa conciencia y empieza a tener una respuesta adecuada por parte de una mujer policía o de una ciudadana y que se le haga un seguimiento a eso, el ciudadano va teniendo confianza. Y lo más importante que una administración debe lograr, creo yo, lo que uno por lo menos ve, es que las administraciones, los gobiernos que generan confianza, son gobiernos que tienen una repercusión positiva frente a la tranquilidad y la percepción de seguridad de las ciudades. Finalmente, antes de terminar, secretario, una motivación final para que la gente, nosotros como ciudadanos, aportemos también el tema de seguridad y no le descarguemos toda la responsabilidad o a la administración municipal o a las autoridades. ¿Qué papel nos corresponde a nosotros como ciudadanos? Pues yo digo que el papel es nuestro parte de dos cosas. Nosotros tenemos que generarle confianza al ciudadano. ¿Y confianza en qué sentido? Ahora hablamos de una política pública de seguridad. El programa de gobierno de seguridad de Federico Gutiérrez es parte de esa política pública de seguridad. ¿Por qué? Porque las cosas buenas hay que continuarlas, para las cosas buenas tiene que trascender las administraciones. Y esa trascendencia de las administraciones pasa por un Medellín que pasó del miedo a la esperanza y ahora de la esperanza a la confianza. Y en la confianza lo que tenemos que nosotros construir cuando en aquellos espacios donde nosotros no estábamos como administración, no estábamos como instituciones, lo ocuparon otros. Y esos otros son los que hoy tenemos que estar reemplazando con programas, con proyectos, con intervenciones efectivas bajo el conocimiento que tenemos de cada una de las situaciones en los territorios. Y eso nos da no solamente la tecnología que nosotros tenemos hoy con la que podemos responder, el compromiso de la policía, el compromiso de todas las instituciones que nos están acompañando allí, porque téngalo por seguro, que nosotros con lo que estamos haciendo y el apoyo a la comunidad vamos a continuar la transformación que viene sucediendo en Medellín desde hace tantos años. Muy bien, pues vamos llegando así al final de este programa. Estábamos haciendo un planteamiento de cómo está la seguridad en Medellín, qué hacer como ciudadanos también para contrarrestarla, un esbozo de cómo marchan las cosas en este casi mes y medio que llevamos de este 2016. Quedan muchos temas por tratar, obviamente, en Periodísticos Telemedellín. Más adelante volveremos a hacer una observación de cómo va avanzando este tema de la seguridad en la ciudad. Ustedes, muchísimas gracias por participar con nosotros. Señores, muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y estar con nosotros en directo. Este es Especiales Telemedellín. Y volvemos muy pronto con otro tema de interés a todos sus hogares. Que pasen una muy buena noche. Me comprometo con Medellín a vivir fútbol en paz.